¿Qué es lo que se ha hecho en la universidad? Que de pronto va más allá de lo que su bolsillo a veces le permite. He aprendido que todo lo que uno quiere, sueña y anhela, lo puede lograr, siempre en manos de Dios, preparándose, claro que sí, pues en la universidad Uniminuto ha sido clave para mí, porque pues además de que me ayudaron a tener una carrera, pues con mi presupuesto, lo pude lograr y lo pude hacer y ahorita pues estoy haciendo mi sueño y mi proyecto de vida en realidad. Entonces sé que se puede lograr, que no es fácil, que para todos puede ser muy muy difícil, pero que se puede lograr. Gracias. 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 Gracias.